Mi cuerpo ya está tan grande Dos horas acaban un vicio de un amuro grande Dos horas respirando ganas Y tengo piel, solo tengo piel Dos horas tratando mi boca con esa detenera Tratando de encontrar el punto que te desespera Dos horas entendiendo el cuerpo Piel con piel, solo piel con piel Dos horas como animales Tratando los pincelos Tratando piel con piel Solo piel con piel Dos horas como creos Tratando los pincelos Tratando piel con piel Tratando piel con piel Tratando los pincelos Tratando piel con piel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!